En esta ocasión amigos los traigo un nuevo tutorial de los Bukis Uno de mis grupos más favoritos de la Honda Grupera amigos Bueno, entonces el sonido, bueno aquí he hecho un split Y aquí he puesto el French Air Así es como lo tocó los Bukis, aquí he puesto el saxofón del sonido A13 del banco del programa Vamos a dar los acordes Entonces lo vamos a tocar en un acorde de sol Vale, de sol, la mayor, do mayor Y vamos a usar también lo que es el acorde de si, no, perdón, la menor Y no, perdón, perdón amigos Esto es un si menor y vamos a usarlo la menor Vamos a usar cuatro acordes Entonces eso es lo que lleva la canción, ¿no? Sol, re, do Si menor, la menor Está un poco complicado la melodía amigos, el intro Porque como se dan cuenta no sé si en la cámara se nota el pitch Entonces, fíjese bien Esa parte del pitch amigos, tiene que ser precisa para que se escuche como en el disco Yo he escuchado, he visto también otros tutoriales de YouTube No es igual, no lo hacen igual No estoy presumiendo ni nada amigos Pero que si van a estar aquí en esta página mía Van a encontrar tutoriales genuinos Entonces, vamos a hacerlo otra vez Entonces, cuando el pitch llega hasta aquí Vamos a rebotar hasta aquí Y vamos a regresar Entonces, vamos a ir otra vez Pero ahora en vez de aquí Vamos a ponerlo en do Y vamos a usar también el pitch Es muy importante Vamos a rebotarlo hasta aquí Hasta en sol ¿Vieron? Voy a hacer un poco más de espacio para que lo enfocen, ¿vale? Ok Muy bonito Entonces, la parte del French Air va a llevar así con terceras Y vamos a hacer el acorde completo de re ¿Vieron? Y pasamos aquí en sol Y terminamos con el acorde de sol completo Entonces, otra vez Entonces, vamos a hacer dos veces la melodía en la misma técnica Entonces, otra vez Y otra es el French Air Entonces, el primer beso dice Cuando sorpresivamente te encontré Entonces, vamos a poner este adorno en sextas Ahí como ustedes pueden Lo pueden poner con una mano O con dos manos Pero con dos manos Da ese toque Da un sazón más bonito que con una mano Entonces, tiene su chiste, ¿no? Entonces, así Con esa mirada que no puedo olvidar Entonces, aquí también vamos a hacer lo mismo ¿Vieron? Entonces, dice Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no puedo olvidar Entonces, cuando dice Cuando no me recuerdo Se dice No me pudo resistir Y escuché a mi corazón Entonces, vamos a poner un saxofón Y vamos a poner hasta el grave No No Aquí Sí, aquí Vamos a ponerlo en la nota de re Pero muy grave Muy grave ¿Vale? Entonces, dice Me decía a mi latir Que me iba a enamorar Entonces, ahí empieza la cumbia Y va siguiendo Y dice No me recuerdo Cuando dice Entonces, ponemos otra vez Los adornos del sax Y ponemos otra vez Los mismos adornos Y ponemos otra vez El saxofón Algo así dice Cuando termina el primer verso Entonces, entra en el coro Entonces, dice Nunca, 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 nunca No me pudo resistir No me recuerdo Mi vida Entonces, así Nunca, 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 nunca No me voy a separar Porque sigo Nunca, nunca, nunca Mi vida Entonces, así, amigos Solo imagínense la canción Disculpen Yo pido mil disculpas Por no saber bien las letras Pero sí, más o menos Lo canté Capté, ¿me entienden? Entonces, los adornos Están Los adornitos Están sencillos Lo que está un poco difícil Es el intro del saxofón Al principio Eso cuando usamos el pitch Eso está un poco más difícil Hay que hacerlo preciso En toques de sonido, amigos Es muy, muy importante También No importa Si no tienen el teclado Pero si tienen un teclado Core Un Core Cronos O Un Cross Un Yamaha Todos esos teclados Agarran esas muestras Del 01W Y pueden tocarlo En sus teclados Eso no importa Pero lo importante Es que yo tengo El teclado original Y estoy enseñando El tutorial con esto ¿Sale? Entonces, amigos Como vuelvo a decir Yo casi Yo no enseño La segunda La otra segunda De la canción Porque se basa En los mismos adornos La misma cantada Entonces, así Entonces, amigos La única La única forma Que yo les voy a enseñar Y en segunda parte Es la terminación De la canción En cadena de mí De los buquis ¿Sale? Entonces, la terminación Va así Fíjense Ojo con este adorno, amigos ¿Vieron? Muy fácil Muy fácil La verdad Aquí usamos El acorde De Do completo ¿Vieron? ¿Vieron? Y terminamos En sextas Muy bonito Ahora lo vamos a hacer En su velocidad normal Y suena así Muy bonito Y se terminó La canción Entonces, amigos Espero que les sirva Yo sé que es una gran ayuda Para hacer esos tutoriales Amigos Porque no es cualquiera Lo sube No es cualquiera Enseña el conocimiento Que uno tiene Yo porque No No soy tan egoísta Para enseñar Mis conocimientos Amigos Yo enseño Todo lo que soy Entonces, amigos Les voy a dejar Con el intro Cualquier cosa Pregunta Escríbeme, amigos Yo los voy a ayudar ¿Sale? Entonces, les dejo Con el intro Cuídese Y bendiciones Música Gracias.